¡Llame a una ambulancia! ¡Es mentira! ¿Cuántas? No, Piro, el susto que usted me acaba de dar. O sea, ya está conectada la puerta. Ya está. Se queda ver si ya funciona. Ok, vamos a ver si funciona. Vamos a ver. La puerta está abierta. ¿Qué? Funcionó. Vamos ahora. La puerta está cerrada. Me gustó. Vamos a ver. La puerta está abierta. La puerta está cerrada. Ahí estaba abierta. La puerta está abierta. La puerta está cerrada. Me encanta este control remoto. ¡Me quedó bien la conexión! Sí, sí, me quedó espectacular. Así podemos hacer verdad, darle seguridad a todos los clientes que entren a UPP y sientan que sus paquetes están seguros y protegidos. Carla, por favor, ahora necesito... ¡Qué sencillo, guayenca, soncillos! ¡Se siente bien! ¡Bien a fueguilla! Carla, necesito que se quiten los audífonos porque es hora de trabajo. Los audífonos se los tiene que quitar porque estamos en horas de trabajo y no puede usar los audífonos en horas de trabajo. Yo estoy de break, papi. Además, la unión me protege y no te escucho. ¡Bien a fueguilla! 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 Pero antes de abrir la puerta con nuestro control, este, por favor, Carla, Carla, vaya a verificar quién está en la entrada para saber si abrimos o no. Ahora mismo. Te toca averiguar quién es porque yo estoy de break. ¡Bien a fueguilla! ¡Bien a fueguilla! ¡Bien a fueguilla! Voy de nuevo ahora La puerta está abierta La puerta está cerrada La puerta está 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 Atascada Ay Dios mío Me pillaron el dedo Lo cierto es que la puerta es nueva Déjeme hacer la fila Porque yo sé que me vas a decir que hay una fila Yo sé cómo funcionan las cosas aquí Mire que obediente estoy Va a irme rapidito Mire Yo necesito Ronca Dale con el tonca ¿Qué pasó? ¿Era conmigo? Sí que necesito Ah no lo que pasa es que yo estoy de break Señor Corona Tan pronto mi break termine Yo lo atiendo con muchísimo gusto ¿Ok? Y si no es molestia Se puede saber más o menos cuando va a ser eso Ah le digo en unos minutos Ahora mismo Buenas tardes señor Corona Buenas tardes Buenas tardes Tengo que hacer la fila otra vez Sí tiene que hacer la fila Tengo que hacer la fila otra vez Tengo que hacer la fila Esto es como un déjà vu venir aquí Miren es que mi hija me envió un paquete Y vengo a recogerlo Ay sí señor Corona para recoger Es la próxima fila Confirme Sí Muy bien la próxima fila Señor Corona disculpe Es que si va a ser otra fila Fila pues tiene que Entiende Tiene que Dar la 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 Vuelta otra vez La Es Exacto No No Tiene que salir Salir Y volver a entrar Porque es otra vez Salir del correo Y volver a entrar Lo que sucede es que si es para otra cosa Tiene que salir completamente Del establecimiento Ok chévere Gracias ¿Puede abrirme por favor? Sí sí como no La puerta está abierta Ok Ya estoy Ya puedo entrar otra vez Pérense un momentito Déjame cerrarla La puerta está cerrada Hola Soca en timbre Ay Y ahora le abrimos La puerta está abierta Pase pase La puerta está cerrada Es que hay que cerrar la puerta Yo no sé por qué yo vengo aquí Yo estoy mal de la cabeza Ah La fila Tengo que hacer la fila Yo no sé Ay Dios mío Es que manera Se me va a ir la vida en esto Porque llegué Sí Yo vengo a buscar un paquete ¿Sabes que hoy no tenía que hacer fila? Martes de no fila Los martes no se hacen fila Los martes no Y me lo dice ahora Bueno lo sabía Vengo a buscar un paquete De que me envió mi hija Muy bien Deme su número de teléfono 787 473 9977 77 se acentúa 77 77 77 77 Dios mío El número uno se acentúa ¿Su nombre? Heriberto Corona de Espina Ay Dios mío Mira, mira, mira Ya me aprendí el tecado Piro, Piro ¿Tienes un segundo nombre? No, no tengo segundo nombre Sí Le llegó Este Lo va dando Tiene que salir Y se va a llamar a su celular Para que vuelva el tecado Busca el paquete Acá, déjame mi paquete Bendito sea Dios Yo creo que tenemos el paquete aquí Si me permite, Piro Le voy a buscar el paquete Precisamente este dice Señor Corona Ese mismo es Ahora entiendo Sí, usted tenía que venir De manera presencial Porque es un comestible Y los comestibles Los clientes Lo tienen que buscar Presencialmente en UPP Son unas galletitas Que hace mi hija Que son las mejores Deliciosas Muy bien Deliciosas Este Esto es todo Ya me las puedo llevar No, no, pero esto no es lo mejor Déjame decirle Lo mejor Esto no es lo mejor Pero tiene que tratar La canción No, él dijo que Esto no es lo mejor No, lo mejor del día de hoy No es esto Es este control remoto Mire la Mire lo que hace Es que es increíble No sé si se dio cuenta Cuando pudo entrar Mire La puerta está abierta Ajá Y la aprieto de nuevo Mire si mira, mire La puerta está cerrada Cuida de nuevo, mire, mire La puerta está abierta La puerta está cerrada No me ha agajado Se murió la puerta No, 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 no O sea, se fue la luz Yo no puedo Y eso quiere decir que Tengo que quedarme cerrada No, se fue la luz Es un déjà vu Mira, dijeron que Explotó un transformador Y vamos a estar sin luz Por lo menos 24 horas Ya No, no, no No me diga que estoy atrapado Aquí con ustedes Por favor No, no, no Tranquilícese, señor Corona Por el amor de Dios Si esa puerta Que nosotros hemos puesto Tiene battery backup Ah, bueno Excelente Nosotros suponemos lo mejor Mire como Eh, eh Hacel Hacel No funciona la puerta Lo que pasa es que yo Con este El cable de la puerta A los cables De todo el negocio Pero No funciona hasta que Lo venga dado Ok Pues Entonces estamos Encerrados aquí Aparentemente Qué chévere Nos chavamos Alúmbrame aquí Que no veo Espérate ¿Quién va? No, no, no Yo estoy bien harta Estoy harta De jugar brisca Estoy bien harta Hemos jugado ya como Por mi hora Yo lo dijiste dos meses Estoy harta De jugar brisca Mi hora Por eso, Piru Porque de verdad Estoy bien harta Además tengo un hambre brutal Vamos a hacer Hacer historias de terror Historias de terror No, no, no Pero antes de eso Si tenemos hambre Pues yo estaba pensando Que quizás El señor Corona Como recibió Un paquete Con algunos comestibles Pues podría compartir Los pastelillos de guayaba Que recibió De España No señor Llevamos muchas horas Sin comer Se equivocan de medio a medio Se equivocan Esto es mío Habrán otros paquetes Adiós Bueno, lo que pasa Es que no es política De UPP Nosotros no lo podemos hacer A menos que el paquete caduque Y como usted está aquí Presencialmente Y sabemos que allá Hay comestibles Pues usted podría Darnos de comer a todos No me agarreis Se pueden morir de hambre Por mi Vamos a hacer otra cosa Vamos a cambiar el tema Esto es mío Mío ¿Qué es? Yo soy Corona A mí me gusta mucho eso Las galletas Sí Sí Porque mamá Mamá Se haga Y yo hace tiempo No como Bueno, después de los cantos Que ustedes le dieron Entonces sirve Es empanar Yo creo Pues vamos a comer No hay empanada No señor No señor Busquen otra cosa El consejo que le digas Es la historia de este gol Ok Sí, vamos a hacer Me gustan las historias de este gol Yo pienso Dale, dale Era un día soleado Y había una noche bien buena No, mejor Era una noche oscura Y tan hermosa Y era una casa malévola No Y en el baño De la casa No quiero Está encerrado Jason Con el machete Y tú No Tienes retortijones Y tienes que tomar una decisión O pierdo la vida O pierdes Otra cosa No Y las paredes de la casa Las tocaban Y sacaban sangre Y a lo lejos Se escuchaba una voz De una mujer Que decía Mis hijos ¿Dónde están mis hijos? Y en el momento Llegaban a una casa llena de dulces Y había habido un chaito No De murciélago Y fantasma Asesino No 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 quiero Y cuando entras a la casa Está Freddy Krueger En una mecedora Y te dice Papito, siéntate aquí No quiero Y en el patio de la casa Había una mujer en el platanal Y se cayó risco abajo Y solo se escuchaba Que le decían Tutu Ay Tutu Tutu Están bien Tutu Ay Yo no quiero jugar eso Yo quiero que aparezca Tutu Ay Yo no quiero jugar eso Ya no veo más Por favor Señor Corona De verdad que tenemos mucha hambre Abra Abra los pastelitos esos Por favor Esos son los pastelitos de guayaba Caramba ¿Saben qué? Voy a abrirlos Y voy a ¿saben qué? A comérmelos yo Si usted va a abrir eso Estamos aquí en una emergencia Y yo creo que lo debe compartir Con todo el mundo No, se equivocaron Quítamelo Venga ¿Por qué no me lo quita? Es que no me lo quita Llega la luz Llega la luz Me puedo ir por fin Desde el infierno Déjame llevarme ¿Dónde están los pastelitos de guayaba? Bueno, estaban Estaban aquí Aquí mismo estaban los pastelitos Pirú ¿Usted se comió eso? ¿Usted le metió mano a los pastelitos de guayaba? ¡Tuto! ¿Tuto? 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 A mí me gusta mucho eso Lo voy a reventar No se vaya Venga acá Venga acá Para mí el pastelillo Venga acá Maldito Ajá La puerta está abierta Venga acá Maldito Miren Señor